Como parte del compromiso de Huracán por el abordaje pertinente del tema de las ciudadanías interculturales desde la educación, ha establecido trabajo conjunto la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura para el fortalecimiento del tema de las ciudadanías interculturales desde esta Casa del Conocimiento y su currícula. Este es un trabajo que tuvimos trabajando en convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos que realmente trabaja el tema de educación y el tema de culturas. Este es un trabajo compartido entre la universidad y la organización que está apoyando en cuanto a lo que es el fortalecimiento de la cultura, el fortalecimiento de un programa de educación intercultural. Entonces, la primera actividad que tuvimos es en el recinto Bluefield con los profesores. Este consiste en analizar y actualizar lo que es el programa de ciudadanía intercultural, uno de los programas que también tiene mucho que ver con el fortalecimiento de la cultura de cada pueblos indígenas y comunidades étnicas, en tanto a lo que es el PRO al desarrollo de la calidad de educación para el recinto Nueva Guinea y Bluefield y como Universidad de Huracán. En una primera actividad de análisis y actualización del programa de ciudadanías interculturales de Huracán se refiere a las culturas y conocimientos de los pueblos y comunidades étnicas. Se desarrolló en el recinto de Bluefield, mientras que un segundo ejercicio se desarrolló en el recinto Nueva Guinea del 16 al 17 de agosto. Esto realmente consiste en cuanto a lo que es la lección aprendida de los profesores que han impartido la clase de ciudadanía intercultural con enfoque de género y la identidad de género, por ejemplo. Entonces, este ha venido trabajando para dar seguimiento a un programa con mayores elementos que a partir de todo el proceso que brinda esta parte académica y realmente el IPIL está dando aporte a lo que es el proceso académico para la Universidad de Huracán. La actividad permite conocer las experiencias y lecciones aprendidas de profesores de ciudadanías interculturales con enfoque de género y las identidades de género. Dentro de las metodologías de trabajo en el recinto de Nueva Guinea se establecieron dos momentos. Una primera propuesta de restauración curricular y una segunda propuesta donde se realizó la validación del mismo. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.